Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Angie Quintanar, por si también no me conoces. Y antes de empezar, te invito a suscribirte, a darle me gusta a este video, a compartirlo en todos tus grupos de Facebook o de donde estés de ayuda bariátrica y cosas por el estilo, o simplemente en tu perfil, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy les traigo, yo meramente muy arreglada, muy acá, de lo que trata este video es de la lista de deseos de una paciente bariátrica. Y bueno, básicamente, creo que, yo creo que la mayoría de las que nos operamos, y digo, estoy hablando específicamente de las mujeres porque pues, pasa de mujer, ¿verdad? Y pues por experiencia les estoy diciendo esto. Hacemos como una lista de lo que nos gustaría hacer ya después de la cirugía, cuando ya pasó un tiempo y bajas de peso o bajas mucho de peso aunque todavía te falte. Y muchas de estas cosas he leído en diferentes grupos que son como cosas en común, y no solo en México, o sea, es como a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo hice aquí obviamente una lista de 10 cosas, pero bueno, si tú piensas que me falta alguna o tú agregaste algo más en tu lista, pues no seas malita o malito. Me encantaría leer a los hombres chulos que también se operan, si tienen una lista, cuáles son esas cosas que les gustaría hacer o han hecho. Entonces, bueno, voy a empezar con la número 1 de mi lista y esta obviamente en mi lista era salir bien de la operación. Obviamente cuando nosotros entramos a un quirófano, sea cual sea la operación, desde un parto o la manga gástrica o cualquier cirugía, pues entramos con cierto miedito, ¿no? Con cierta incertidumbre de esperar, de esperar que todo salga bien, que no haya complicaciones. En mi caso, pues yo tenía un bebé de un año y cachito, ¿no? Que se estaba esperándome afuera en el sentido simbólico, porque pues no estaba ese día. Y bueno, obviamente esa fue la primer palomita en donde puse, sí, salir bien de la operación y gracias a Dios, a mi doctor y todo el equipo, pues todo salió bien. La cosa número 2 es pesar menos de 100 kilos. Me acuerdo que cuando la primera vez que yo llegué a un peso de dos dígitos, o sea, 99 kilos, para mí fue como que no lo podía yo creer. O sea, me acuerdo que era como, no puede ser. Y recuerdo que hasta lloré. Recuerdo que fue como una emoción. De hecho, fui con mi nutrióloga esa vez, que me pesó ella, porque pues yo no tengo báscula. Y cuando, pues, o sea, vi el dígito, les juro que me eché a llorar. Fue como, ¡ay! Peso menos de 100 kilos, ¿no? O sea, mi peso es de dos dígitos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que yo añoraba con todo mi ser, ¿no? Pesar menos de 100 kilos. Y la verdad es que se siente súper bonito. La tercera cosa es, a lo mejor una fatalidad o algo por el estilo, pero es cruzar la pierna. Normalmente uno cuando está así como muy pasado de peso, no puedes cruzar bien la pierna. Y es algo que, pues, las piernas son muy gorditas y no lo puedes hacer bien, ¿no? Entonces, pues yo me sentaba como macho alfa, pecho plateado y no sé qué, ¿cómo es esa leyenda? Pero sí, básicamente era una de mis sueños, ¿no? Entonces, básicamente hacer esto, yo no lo podía hacer. Me tenía que cruzar la pierna así, pues ya saben que quedaba como así, pero bueno, básicamente ahorita ya la puedo cruzar bien en las dos piernas. La número cuatro hace no mucho la cumplí. Y es básicamente usar una talla de pantalón que fuera de un solo dígito. La verdad es que toda mi, o sea, no tengo memoria realmente de decir, ay, si alguna vez fui talla 7 o alguna vez fui talla 5 o algo por el estilo, nunca, o sea, como que cuando empecé a usar pantalones de mezclilla fue en la secundaria y como que recordó ser 13 en alguna época y así hasta arriba, hasta llegar a 42 stretch, ¿verdad? Y bueno, ahorita básicamente soy talla 9, talla 9 que la encontramos aquí en México. En Estados Unidos soy talla 8. Entonces, bueno, básicamente es un solo dígito y estoy súper feliz por eso. La número 5 es poder hacer actividad física. Y bueno, no es porque yo no pudiera hacer ejercicio o algo por el estilo, pero obviamente me costaba mucho más trabajo. Ahorita no soy una persona activa realmente, pero sí, cuando me salgo a caminar trato de correr, ¿no? Y ya puedo correr y no me canso tan rápido. O puedo jugar con mi hijo, ¿no? Agacharme, este, gatear, lo que sea, sin sentir dolor en las rodillas, sin sentirme pesada, sin sentir que no puedo. Entonces la verdad es que para mí eso también era como una prioridad en mi lista porque yo decía, si te imaginas, Angélica, poder jugar con Memo, agacharte y sin cansarte realmente, pues la verdad es que vale muchísimo la pena. La siguiente, que es la 6, es usar tacones. Y bueno, yo normalmente una, o sea, tenía dos motivos por los cuales no usaba yo tacones. La primera es obviamente el peso, pues pesando 114 kilos, pues imagínense mis pobres tobillos en tacones, aguantar tanto peso, pues sí. O sea, la verdad es que no. Y además, pues soy alta, o sea, dentro de lo que cabe, soy una persona alta, dentro, digamos, las mujeres. Entonces mido unos 68, 69 más o menos. Y el usar tacones, pues imagínense, es medir más de unos 70. Entonces no me siento tan cómoda siendo tan alta. Y bueno, imagínense, me veía yo súper alta y súper grande, entonces pues no. Ahorita no uso diario tacones, ni muchísimo menos, pero por ejemplo ya me pongo unas botitas con tacón y ya salgo, este, algo más casualón, o sea, y no me canso también. Entonces eso para mí, wow, me encanta. La número 7 es usar vestidos. Y aquí quiero especificar porque cuando estaba yo más gordita y sobre todo por ejemplo embarazada, usaba muchos vestidos largos pero con leggings. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba muy gordita, si yo usaba un vestido, normalmente como que se levanta más, ¿saben? Es muy incómodo también porque las piernas rozan, los muslos rozan súper cañón y pues duele, ¿no? Es incómodo y la verdad es que no lo recomiendo. Y ahorita ya puedo usar, no soy tanto, tanto de vestidos, pero ahora sí me gustan más, ¿no? Porque mis piernas ya no se ven tan grandes. Hubo un momento que empecé a tener celulites en la parte, o sea, abajo de las rodillas y se veía muy feo. Entonces, pues obviamente no me sentía cómoda y mis leggings eran la salvación. Pero ahorita me siento súper bien, me siento súper cómoda, me siento sexy. Entonces, pues sí, ya soy amiga de los vestidos. La número 8 era, es tomarme fotos de cuerpo completo. Salvo que pues obviamente ustedes si me siguen en mi Instagram, en mi Facebook, en mis redes sociales, pues podrán ver que ya no siento pena, ya no siento vergüenza en tomarme fotos de cuerpo completo, a pesar de que no tengo el mejor cuerpo, a pesar de que no tenga yo esta figura así súper, es de verdad todavía. La verdad es que me siento muy cómoda con mi cuerpo y lo reflejo, creo, en mis fotos. Otra, que es ya la 9, es usar ropa ajustada a la cintura. Es esta moda que, ya saben, como que cinturones anchos o pantalones a la... Los pantalones no me gustan mucho, pero bueno, marcar la cintura, ¿no? Fajada. O sea, traer una blusa, una playerita y fajarte y ponerte algo encima. La verdad es que yo antes no lo podía hacer porque una, me sentía que yo me veía como un trompito, así como un trompo de pastor, ya saben, o sea, así untado, pero sin forma, ¿no? Entonces no me sentía obviamente cómoda. Pero ahorita ya estoy empezando como a dejar esa inseguridad y ese sentimiento y ya empiezo a usar como cosas más acinturadas y me siento bien y me siento cómoda y me siento sensual. Y mi deseo número 10 de esta lista es sentirme bien conmigo, con mi cuerpo, estar en paz con mi cuerpo. Durante toda mi vida, durante todos estos años que he tenido o había tenido un sobrepeso muy extremo, yo estaba peleada con mi cuerpo, estaba yo, rechazaba mi imagen, pero digo, no hacía nada, ¿no? Para arreglarlo, para solucionarlo. Entonces trataba no de verme en el espejo, el maquillaje siempre ha sido algo que me ha sacado como esa parte, ¿no? De quererme, de sentirme bonita, pero nunca iba relacionado con mi cuerpo. Entonces el sentirme bien con mi cuerpo ahorita, la verdad es que me ha ayudado mucho a abrirme un poco más con las personas, a llegar a un lugar y no sentirme chiquita o no querer sobresalir, porque pues obviamente siempre fui un punto de referencia, ¿no? Era como, ¿te acuerdas de Angie? Ah, sí, la gordita, ¿no? O, ¿ves la tienda que está allá? Ah, la que está donde está la mechicha gordita, ¿no? Entonces siempre trataba yo de no ser como el punto de referencia por mi físico, ¿no? Trataba de sobresalir de otras maneras, como por ejemplo, me gusta mucho el maquillaje, ¿no? Entonces a la que se maquilla o a la que maquilla, ¿ya saben? Y ahorita ya me gusta, ¿saben? O sea, es como, me voy a poner un outfit bonito, me voy a poner esta blusita bonita o este pantalón para sentirme bien y que si quieren decir, ah, la del pantalón o ah, la del, o sea, sin ser la gordita, ¿saben? No sé cómo explicarlo, pero bueno, espero que me entiendan. Y pues bueno, esta fue mi lista de deseos de una paciente bariátrica. Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir el video y recuerda que si tú tienes más cosas que pusiste en tu lista, déjamelas en los comentarios por favor y espero poder hacer un video retomando todo esto para que si tú estás por operarte o ya te operaste y lo que sea, pues complementemos esta lista entre todos. Muchas gracias por verme, les mando muchos besos, nos vemos en el siguiente video. Bye.